Los ingredientes básicos del hojaldre es agua a temperatura ambiente, no necesita calentarse, harina, sal y margarina. Digamos que el hojaldre se divide en dos partes. Primeramente tenemos que hacer lo que es la masa y posteriormente una vez que esté elaborada esta masa con estos tres ingredientes, harina, agua y sal. No lleva levadura. Una vez que tenemos esta masa incorporamos lo que es la margarina. Yo siempre recomiendo tener la margarina a temperatura ambiente. Ojo, si hace mucho calor en el lugar donde se encuentran, no esperen a que la margarina esté hecha pomada, solamente a que esté suave. No debe estar hecha piedra. Mucha gente recomienda que debe estar bien solidificada, pero por experiencia. Yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque cuando llegas al proceso de extendido y todo eso, si está muy dura la margarina, la misma margarina te va a romper la masa. Eso lo vamos a ver y lo vamos a detallar cuando lleguemos a ese punto. Por el momento voy a retirar la margarina. La voy a dejar aquí, a un lado. No me estorba, no me hace nada. Y repito, vamos a amasar lo que es harina, agua y sal. No lleva levadura. Nuevamente lo menciono, el agua no debe estar caliente. Vamos a hacer una masa sencilla, por así decirlo. Vamos a incorporarle lo que es sal. Y vamos a ir agregando, ni tampoco lleva huevo. No sé por qué hay algunas recetas donde les dicen que lleva huevo y todo. No es necesario el huevo, no es necesario el aceite, no es necesario que la temperatura del agua esté a ciertos grados. No sé por qué lo mencionan algunas preparaciones, algunas recetas. Lo desconozco. Pero así como lo voy a hacer, creanme que les queda perfecto su hojaldre. Y bueno, hay formas de hacer el hojaldre. Lo que es la forma tradicional, que es la que vamos a hacer en este momento. La forma invertida y la forma rápida. Para mi gusto, la forma tradicional es la mejor. Les voy a mandar la información en donde viene... Los ingredientes son lo mismo, solo va a cambiar el proceso de elaboración. Si es tradicional, que es esta. Si es invertido o si es directo o rápida. Forma rápida o directa. Aquí solamente es incorporar harina, sal y agua. Es lo único que estamos haciendo. No vamos a poner nada más. Y realmente el hojaldre es muy sencillo. En lo que muchas veces nos complicamos o nos hacemos rollos o bolas, como lo quisiera mencionar, es en el doblez, en los dobleces. Pero en su momento vamos a llegar a ese punto. Poco a poco, ya saben, se los voy explicando. No me quiero adelantar, pues, para que no se vayan a confundir. Cuando lleguemos al momento de los dobleces, si es sencillo, si es doble, cuántos, etc. Vamos a aclarar esos puntos para que nos quede mejor explicado, más entendible, cómo elaborar el hojaldre. El hojaldre entra dentro de la clasificación de masas no leudadas. Por eso les digo que me extraña cuando algunas recetas les dicen que hay que poner levadura y que no sé qué. No es necesario. No sé por qué. No digo que no sea permitido. Yo siempre, y lo saben, estoy de acuerdo con experimentar o probar. Pero a lo que voy es de que no es indispensable el poner levadura ni hueco. Lo que pedimos es, entra en la clasificación de masas no leudadas. Y es lo que es la, al mismo tiempo, en la clasificación de masas hojaldradas. Como masas hojaldradas tenemos también lo que es este, la masa danesa o la masa danés. Muchas personas confunden esas masas y piensan que es lo mismo y no. Son totalmente diferentes porque para empezar, un hojaldre lleva una determinada cantidad de vueltas. Ahorita lo vamos a ver, mientras que una danesa solamente lleva o dos dobles o tres a cuatro sencillas. Hablando de dobleces. Y repito, son masas muy, muy diferentes. Pero son clasificadas como hojaldradas. Nos debe quedar una masa elástica, como cuando vamos a hacer cualquier pan. Yo aquí estoy haciendo, en base a la receta que les voy a mandar, yo estoy haciendo una cuarta parte. Esto significa que estoy utilizando 250 gramos de harina y casi 200 gramos de margarina. Como regla básica, por cada kilo de harina, ustedes ocupan de 750 a 800 gramos de margarina. Hay que tener mucho cuidado, siempre lo he dicho, cuando hemos elaborado panes. Y tomar en cuenta, sobre todo, la temperatura del medio ambiente. ¿Sí? Jamás pongan todo el agua de golpe. ¿Por qué? Porque si nuestro medio ambiente está muy húmedo. Pues obviamente va a requerir menos cantidad de agua. Y al poner toda el agua, pues obviamente nos podría quedar muy humectada, pegajosa, nuestra preparación, nuestra masa. Que es esta. Si el ambiente está muy seco, lo más seguro es que nos va a pedir más agua. Recuerden, jamás pongan harina. Hasta después de un tiempo de haber amasado. Para corroborar y comprobar si falta o no falta harina. Muy bien, creo que ya lo tengo. Vamos a checar. Sí, ya está, elástica totalmente, ya no necesita más agua. ¿Y qué es lo que procede ahora? Vamos a dejarlo reposar durante 40, 30, 40 minutos. No para que fermente y esponje, porque obviamente no hay levadura. Se deja fermentar 30, 40 minutos para que la masa, el gluten, trabaje, se integre bien. Y se haga elástica. Si yo ahorita trato de extender esto con un rodillo, es como si fuera una pequeña liga. Lo voy a extender y se va a regresar. Lo voy a extender y se va a regresar. Y no me va a permitir trabajar correctamente. Siempre, cuando hacen una masa para un pan, para una preparación con harina, lleve o no lleve levadura, hay que dejar reposar la masa para que sea elástica. Y la puedan trabajar, la pueden extender con el palote sin problema alguno. Entonces vamos a darle 30 minutitos de reposo. La vamos a tapar con un trapo, no necesita estar húmedo. Simple y sencillamente para que no se haga costra en el exterior. Y listo. 30 minutos y regresamos. Muy bien, ya pasaron los 30 minutos que habíamos mencionado de reposo. Bueno, vamos a levantar un poco lo que es nuestra masa. Vamos a enharinar ligeramente nuestra mesa de trabajo. Y vamos a colocar nuestra masa encima de esa harina. Muy bien, lo que vamos a hacer es nuestra masa. La vamos a tomar y vamos a hacer como una pequeña cruz. Partimos del centro y extendemos hacia atrás. Si vemos que se nos empieza a pegar, o se nos quiso pegar en el rodillo, hay que enharinar ligeramente el rodillo. Del centro partimos hacia adelante. Del centro partimos hacia la izquierda. Del centro partimos hacia la derecha. Para que, repito, se haga una pequeña cruz. Bien hacia los lados para elaborar esa cruz. Una vez que elaboramos esa pequeña cruz, vamos a tomar lo que es nuestra margarina. Y con ayuda de un cuchillo, vamos a cortar nuestra margarina en pequeños cuadros. Si se dan cuenta, la margarina está suave, pero no está hecha pomada. Es lo que les decía. En esta consistencia debe estar perfecta. Hay muchas recetas también que usan mantequilla. No es lo mismo. Lo ideal es ocupar margarina por la consistencia, por la grasa animal, con la cual está... Grasa vegetal, perdón. Con la cual está elaborada la margarina. La margarina, lo ideal, la mejor margarina, la mejor marca por su proceso, por su elaboración, es la que se le llama margarina feite. Se escribe feite. Puede ser tanto el empaque azul como el empaque rojo. Es la mejor margarina. Si está un poco cara, pero comprenla. Y yo se les recomiendo que la ocupen única y exclusivamente para elaboración de panes. Sobre todo, masas hojaldradas como la danés o el hojaldre. ¿Sí? Y guárdela. Les va a durar mucho. En refrigeración les dura bastante. Muy bien. Vamos a colocar lo que es la margarina. Toda la margarina lo más acomodado posible. En el centro de nuestra pequeña estrella, de nuestra pequeña cruz, como lo quieran. Este, llamar. Por eso se deja un centro. Y sobre todo, si se dieron cuenta, el centro estaba abultado. ¿Esto es para qué? Para que la masa no se rompa al momento de extender la margarina. Si yo en el centro hubiese dejado plano totalmente, se darán cuenta que aquí está abultado. Al momento de extenderla y todo, se me rompería con facilidad. No habría tanto margen de masa que me proteja de que la margarina se rompe. ¿Ok? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer con las pequeñas, este, digamos, cruces. O los extremos, mejor dicho. Vamos a cubrir lo que es nuestra margarina. Pueden empezar por el lado derecho, por arriba, por abajo, no importa. Al fin de cuentas, es para que se cubra. ¿Sí? Para que nos quede así. Una vez que la tenemos de esta forma, vamos a levantarla con mucho cuidado. Porque lo más seguro es que abajo ya la harina se absorbió. Vamos a ponerle también harina en la parte de arriba para que no se nos pegue. Y así como la tenemos, de esta forma, vamos a empezar a extender hacia adelante. Vamos a dar unos pequeños golpecitos. Aquí hay que tener con mucho cuidado. Aquí la margarina y aquí se me puede abrir la masa y se me puede empezar a pegar. Recuerden, el movimiento del palote solamente es apoyando y moviendo hacia adelante y hacia atrás. No apoyen y hagan esto. Como que no mastiquen la masa porque si no se les maltrata. Muy bien. Aquí está muy delicado. Nos damos cuenta. Vamos a poner harina. No importa que pongamos mucha harina. Solamente no hay que excedernos. Solamente la harina necesaria por si se rompe. No se nos vaya a pegar en el palote. En el rodillo. Recuerden, cuando una masa no deja de extenderse, de estirarse con facilidad, significa que le falta harina lo más seguro en la parte de abajo. Porque aquí en la parte de arriba, pues obviamente estamos siguiendo bien el proceso. Y obviamente, va, está bien enharinado. Y ahí lo dejamos. ¿Ven? El tamaño que le di, está perfecto. No necesito dejar una capa milimétrica. Aquí si se dan cuenta, ya se me rompió la masa. Se ve más visible lo que es la margarina. Ahorita van a ver lo que vamos a hacer. Ok. Ya que lo tenemos así, ahora vamos a entrar a profundidad a hablar un poquito de los dobleces. Entonces, en estas masas hojaldradas existen dos tipos de dobleces. Lo que es el sencillo y lo que es el doble. Un hojaldre debe de llevar máximo, máximo 6 vueltas sencillas. Y mínimo 4 vueltas sencillas. Si le dan 7 vueltas, si se exceden, ya no les va a esponjar más el hojaldre. Ya no va a inflar más. Algunas veces cometemos el error de decir, ah, entre más vueltas y más estiradas les doy, va a crecer más mi hojaldre. Mentira. Su margen, su máximo es de 6 vueltas sencillas. Si hacen vueltas dobles, serían de 3 a 4 vueltas dobles. O pueden ir intercalando sencillas y dobles, pero repito, deben de llevar la numerología de que no pasen de 7 vueltas. Entonces, vamos a trabajar con pura vuelta sencilla. Esto significa, este extremo lo voy a poner aquí, hasta la mitad. Y el otro extremo lo voy a cubrir. Para que me quede de esta forma. ¿Ok? ¿Cómo hacerle para no perderme en el orden de los dobleces? Yo puedo voltear mi masa teniéndola una vez así. Yo puedo voltearla en dirección de las manecillas del reloj, una cuarta parte. O en contra de las manecillas del reloj, una cuarta parte. Lo cual significa... Nos estaba pegando. Dejen, pongo harina. Lo cual significa que la voy a voltear así. O la vamos a poner así. ¿Ok? Así, con el doblez hacia acá. O, repito... Contrario. Pero, lo que decidan hacer en la primera vuelta, siempre lo van a llevar así. Yo ya voy a empezar. Si se dan cuenta, el doblez lo empecé hacia mano izquierda. ¿Sí? Manecillas del reloj. Entonces, siempre los dobleces los voy a empezar así, para llevar un orden. Muy bien. Empezamos a extender. Con mucho cuidado. Vamos a enharinar la parte de arriba. Voy a levantar con mucho cuidado, porque, obviamente, ya no tengo harina aquí. Aunque la masa está enharinada, no hay que fiarnos. Y empezamos a extender hacia adelante y hacia atrás. No extendemos hacia los lados, ¿ok? Solamente hacia adelante. Y hacia atrás. Listo. Hago lo mismo. Todavía la margarina me aguanta. No se me ha... No se me ha roto la masa y no me ha traspasado la margarina. Hago lo mismo. Hacia adelante. No importa si empiezan de acá, de enfrente. Yo ya es maña y ya es costumbre que empiezo siempre de acá atrás. Hacer el doblez. Ojo, no lo voy a hacer. Solamente les voy a explicar. Un doblez doble sería así. Una cuarta parte. Una cuarta parte. Y doblamos. ¿Ok? Cuarta parte, cuarta parte. Y doblamos. Voy a hacer puro sencillo. A la mitad. A la mitad. Todavía me falta acá un poco. Levanto con mucho cuidado. Y voy a enharinar mi mesa. Y ya en automático la voy a poner con el doblez hacia la izquierda. Entonces, este es nuestro segundo doblez. ¿Sí? No, no, este... Yo recomiendo que vayan contando los dobleces, no las estiradas. Este es nuestro segundo doblez. Hacemos lo mismo. Empezamos a estirar. ¿Hasta qué momento puedo yo seguir estirando y haciendo los dobleces? Hasta que la margarina no se me vaya a reventar y no se me vaya a traspasar de la masa. Eso sí, si llega a suceder eso, significa que ya está muy trabajada, ya está muy caliente la margarina y necesita refrigeración. Entonces, meteríamos nuestra masa a refrigeración por unos 30 minutos, congelación unos 15 a 20 minutos, para que vuelva a solidificar la margarina y no se nos rompa. Pero hasta ahorita vamos bien. Ahí va nuestro hojaldre. Recuerden, ya dimos dos vueltas, vamos por la tercera. Perfecto. Está bien hasta ahorita, no necesita refrigerarse. Nuevamente, mitad. Y mitad. Es la tercera vuelta, nos faltan tres más. Vamos a ver si nos las aguanta. Si no, hay que refrigerar, repito. Volteo para que el doblez quede de este lado y va de nuevo a extender. Hasta ahorita vamos bien. Aquí, por ejemplo, la margarina ya se empezó a salir. Voy a ponerle tantita harina, al igual que aquí. Y algo me dice que debo de verificar abajo. Ya no tengo harina. Ya no tengo harina. Entonces, eso me puede ocasionar daño. Hay que estar siempre al pendiente de que tu mesa esté bien enharinada para que no se vaya a maltratar. Y vean cuando está bien enharinada, como otra vez empieza a estirarse con facilidad la masa. Vean, aquí la harina, la margarina. Se quiso salir un poquito y ya, con tantita harina, digamos que lo parcho ahí. Ok, ya dimos la tercera vuelta, vamos por la cuarta. Vamos a enharinar, literalmente. Porque aquí ya la harina, la margarina se me quiere salir. Entonces, aquí en este punto, ahorita sí lo voy a refrigerar ya. Me aguantó tres vueltas, no voy a exagerar. Ahora, cuando la margarina se nos sale, digamos, de esta cara de enfrente, no hay problema. Podemos seguir. Ahorita voy a ver si puedo seguir. ¿Por qué? Porque se va a cubrir con los dobleces. Vamos a hacer el cuarto doblez. Y vamos a levantar y vamos a enharinar aquí. Esta es la cuarta vuelta. Ok. Cuarta vuelta y seguimos extendiendo. Todavía me lo aguanta. Sin problema alguno. Una masa hojaldre no se amasa. Solamente se estira. Y se dan cuenta, si yo hago bien mis dobleces, mis tirados, me va quedando rectangular, me va quedando bonita. Esta es la cuarta vuelta, la que acabamos de hacer. Y si la voy a refrigerar ahorita, no se me está rompiendo, pues si se dan cuenta, ya no se está estirando con facilidad. Hay que dejar reposar la masa. Solamente voy a terminar de estirar aquí. Y refrigeramos, porque ya la masa no está dando para más. ¿Se acuerdan las dos, tres primeras vueltas, cómo se extendía de una forma fabulosa? Y ahorita ya no. Entonces, aquí el riesgo que corro, es de que puedo ejercer fuerza de más, por quererla estirar y la voy a maltratar. Vean aquí hasta donde está llegando la masa. Ahora vean cuando la estiro. ¿Ven cómo se está encogiendo? Es lo que les digo de la elasticidad. Vean. ¿Ven cómo se regresa? ¿Cómo liga? Entonces ya no voy a abusar. Me aguanto cuatro vueltas. Vamos, es que del otro lado, de acá, de enfrente, me falta, digamos, estirarla un poco más. Está muy gordita de ahí. Ok, listo. Y esta sería la quinta vuelta. ¿Estaremos de acuerdo? La quinta vuelta y la vamos a refrigerar unos 30 minutos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Nos vamos a ayudar de este plástico para cubrirla. Entonces, el secreto del hojaldre son las vueltas. Más que nada es eso. Lleva el orden de las vueltas. Si ustedes hacen este hojaldre en un lugar cálido, Monterrey, Veracruz, cosas por el estilo, lo más seguro es que tengan que dar vueltas estiradas y refrigeración, porque la margarina se les va a desbaratar con facilidad. Aquí, como estoy en un lugar fresco ahorita, en el DF, me soportó esas vueltas. Entonces, la estamos guardando y esta fue la quinta vuelta. Sí, me falta estirarla más y darle otra vuelta más. Y la voy a poner en un plato. Así, 30 minutos en refrigeración. Regresamos. Muy bien, ya pasaron los 30 minutos de refrigeración de mi masa. La guardamos cuando hicimos la quinta vuelta, como los recordarán. Así la guardamos con la quinta vuelta y vamos a extender. Ahorita, ya que estamos casi en la recta final, por así decirlo, para acabar, para la sexta vuelta, quiero que pongan mucha atención en lo siguiente. La voy a extender nuevamente. Es la quinta vuelta y la vamos a extender. Y creo que sí va a faltar más harina, a pesar de lo que yo la había puesto. Lo bueno que la tengo aquí a la mano. No hay problema. También enfrente le voy a poner un poco y extendemos. Recordemos, esta fue la quinta vuelta, por lo consiguiente, la quinta extendida. Este hojaldre está quedando fabuloso. Más o menos, yo el hojaldre con que lo extiendan unos, que serán, 60 centímetros de longitud, es más que suficiente. Ok, repito, fue la quinta vuelta, la quinta extendida. La masa se siente fabulosa. Ojo, vamos a dar la sexta vuelta sencilla, o el sexto doblez. Y aquí pongan atención en lo que voy a decir. Si ustedes van a trabajar ya su masa, van a hacer banderillas o lo que vayan a hacer, le dan la vuelta con el doblez hacia la izquierda, y ya la pueden empezar a extender hacia... Enfrente, hacia atrás, y hacia los lados, y hacer los cortes. Ok. ¿Por qué? Porque ya esta es la sexta vuelta. Recuerden que no me puedo pasar más de seis vueltas. Si yo no la voy a ocupar, en este momento, así la guardo, con esta sexta vuelta. Y ya cuando la vaya a ocupar, la puedo mantener en refrigeración o congelación bien vitafilada. La saco y ya la empiezo a extender, como lo mencioné, hacia todos los lados, para hacerla más grande, y hacer los cortes. Para hacer las orejitas, para hacer reguiletes, para hacer bolobanes, para cubrir lo que es... Se me fue el nombre, voy a hacer un pie, una tartaleta, lo que quieran hacer. Y ya ustedes la guardarían así, la sacan y la extienden. Yo como ahorita no la voy a trabajar, la voy a guardar en refrigeración. Entonces, yo así la voy a guardar, mi masa. Ok. Pues bueno, espero que les haya gustado, espero que se haya explicado. Ven cómo es de sencillo hacer el hojaldre. Si alguna vez se escuchan, no, es como les mencionaba hace rato, el hojaldre hay que refrigerarlo a cada rato. Por eso, sí y solo sí, su margarina, por la temperatura en la cual se están manejando, están viviendo, es muy caliente. A lo mejor ahí la margarina les va a indicar, y si es recomendable, doblar, estirar, doblar y refrigerar. 15, 30 minutos. Sacar, extender, doblar, guardar. 15, 30 minutos. Por eso dicen que el hojaldre es muy laborioso, porque hay que estarlo refrigerando y todo. Pero repito, depende el medio ambiente. Si no, ya vieron que nos aventamos 4 vueltas, 5 vueltas de un golpe, sin problema alguno, y mi hojaldre quedó perfecto.